Marta de baile llora en pleno programa en vivo por el fallecimiento de la reina Isabel II y las redes estallan en contra de ella. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que este jueves 8 de septiembre sin duda fue un día histórico a nivel mundial, pues la más cerca de la familia real inglesa, la reina Isabel II, fallece a los 96 años de edad. Sin duda fue el tema del día en todos los espacios informativos del mundo, en donde relataron el paso a paso de lo que iba sucediendo en todo este protocolo que existe en la realeza, para realizar los funerales de la reina. En Latinoamérica también fue un tema de conversación y en México no hubo excepción. Sin embargo, la conductora Marta de baile mostró un especial sentimiento ante el fallecimiento de la reina de Inglaterra y no pudo evitar sacar algunas lágrimas por su partida. Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Y pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pensamiento. Dios salve la reina. Dios salve la reina. Sin embargo, toda su empatía por la familia real y el pueblo inglés no les sirvieron para evitar las duras críticas por cibernautas por las lágrimas que brotaron de sus ojos. Muchos se mostraron indignados y hasta les pareció ridículo el sentimiento que mostró Marta al aire en su programa. Otros tantos exhibieron a la conductora asegurando que siempre se ha sentido de la realeza y ve por debajo del hombro quien no hable un inglés tan marcado como ella. Y esto ha sido punto de crítica para la conductora toda su vida. Hasta el momento Marta no ha reaccionado ante todos esos comentarios y memes que incluso circulan en redes sociales tras la tendencia que le hicieron por esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!